La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada. Nosotros lo que hacemos es crear ese canal para que haya una comunicación fluida entre el campo y la ciudad. Y esa lluvia que ciega los cristales, hay cristales, y alegrarás en floríos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe.